Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín, gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Sergio se encuentra desde otro sitio. Hola Sergio. María Camila, pues sigo aquí en Bogotá y estoy con Juliana Calderón, que Juliana también es una influenciadora y por estos días pues ha sido muy popular con toda su línea de pelo. Juliana, bienvenida a Estilo Medellín. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos por invitarme a esta entrevista tan excelente. Hablemos un poco de los secretos del pelo. ¿Cuáles serán los secretos realmente para tener un pelo así lindo, chévere como el suyo? Claro, el primer secreto es comprar la queratina. Literal, la queratina es un producto que nos ayuda a fortalecer el cabello, a repararlo, aparte de que da un 100% liso. Entonces el primer secreto quedaría hacerse la queratina porque ayuda a reparar bastante el cabello. Segundo secreto, estarlo peinando. Es fundamental peinar cada rato y cabello, ¿para qué? Para el crecimiento. Es fundamental, hay gente que quiere tener cabello largo pero nunca se peina, pues es complicado. Entonces esos son mis dos secretos fundamentales. Hablemos un poco de lo que significa el tema con EPA Colombia. Usted ha tenido sus rollos con EPA, ¿cierto? Sí, es un poco complicado el tema de la competencia porque pues para todo el mundo hay, o sea, todo el mundo quiere crecer, todo el mundo quiere emprender y para todo el mundo hay. Así que nada, compartir, eso es la prioridad de estos tiempos y nada, igual uno compite es con calidad, ¿no? Ahora en este proceso, en este nuevo emprendimiento del reality que ya es el reality de Gina, usted va a ser jurado y dicen que es el jurado como malévolo, ¿es verdad? No, es que yo soy estricta en el sentido de que deben traer algo para presentado, o sea, que sea constante, que sea disciplinada la persona. Pero si no, pues obviamente voy a decir que no, obvio. Si no traen nada preparado, obviamente voy a decir que no. Entonces no se trata de ser malévolo sino ser jurado. ¿En dónde la pueden encontrar en redes sociales? Claro que sí, Instagram, Juliana Calderón 12. Juliana Calderón 12, muchas gracias. Siga María Camila en estudio. Sergio, muchísimas gracias. Nuestro invitado al día de hoy es que, bienvenido. Gracias a vos por la invitación. Ey, cuéntanos un poquito sobre tu carrera musical. Claro que sí, carrera musical inicia en Digital Record, de honor de discos, de género pues urbano. Estamos trabajando en este momento con el lanzamiento de un tema llamado Empecemos desde cero, una canción en la cual el actor principal es Sebastián Tamayo, y es protagonista de la novela. Háblanos un poquito sobre todo este videoclip, ¿cómo nace la idea o cómo empiezas tú a crear? Bueno, la idea nace en Digital Record con uno de los productores primeros de toda mi vida, llamado Dr. White, con él escribí la canción, pero afortunadamente pues se dio para trabajar en la disquera, pero él no quiso hacer participar en la canción al final y volví a grabarla totalmente yo solo. Bueno, estamos viendo tu videoclip y te vemos con un look muy distinto, con el cabello rubio, con unos accesorios, tenemos un estilo muy particular. Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, quise darle un poco de algo internacional, con unos rastas de color amarillo, rubias, con una ropa de una marca llamada MAP, que es una marca que hace también vestuarios diferentes, y guitarras también del grupo Terra Santa, que participó en todo lo que es ver en el video. Bueno, hablando un poquito más sobre tu carrera y tu estilo de vida, ¿cómo es tu estilo al vestir y tu estilo de vida día a día? Bueno, siempre trato de marcar la diferencia con algún accesorio, pueden ser gafas, pueden ser cadenas, pueden ser algún buzo personalizado también. Y el día a día mío es musical y también en lo visual, también soy director de una marca audiovisual de Medellín, llamada la Conecta Films. ¿Por qué artista? ¿Por qué no otra carrera? Porque artista es lo que lleva en la sangre, creo que llevar en la sangre un talento y evolucionarlo es lo que te hace el ser y crecer y vivir del mismo día a día. ¿Por qué decidiste tú empezar en este medio? ¿Qué fue lo que te dio como esa chispa? La chispa a la gente, creo que la gente es la que impulsa al artista. Si tú gustas y ves que tienes potencial y puedes evolucionar, es cuando tratas de hacer que crezca ese talento cada día, obviamente nutriéndolo de conocimiento de tus artistas que te rodean y de la misma gente que te rodea en este medio. Y es demasiado importante eso que tú dices de que la gente es la misma a la que te impulsa, porque yo creo que un artista, un actor, un cantante no es nada sin las personas que le ayudan a subir. No es como un logro que uno hace solo. Bueno, ahora cuéntanos un poquito sobre tus redes sociales e invítanos para estar pendientes de todo tu contenido. Creo que sí me pueden buscar en Instagram como arroba en la conecta, ahí pueden encontrar todo lo que voy a lanzar como artista, porque si hay un proyecto muy grande, con un producto de los más grandes en Medellín, Jay River, trabajamos La Curiosidad, una canción que les va a encantar, bien paisa, y que se viene con la actuación de una actriz muy reconocida. Pues vamos a tener en este video a Registina Gaynor. Yish, muchas gracias por acompañarnos, súper interesante todo lo que haces, mucha suerte en todos sus proyectos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.